Hay un grupo de vecinos quejosos de Chacra de Monte, creo que se quejan de llenos porque el municipio ha hecho hasta cosas imposibles para poder solucionar su problema que es grave, pobre gente, gente que no tiene vivienda, gente que muchas veces los recursos no les alcanza ni siquiera para vivir, hemos colaborado con ellos, hemos expropiado tierra, hemos hecho gestión de antenación, le hemos construido viviendas que ustedes han podido comprobar que están allí y estamos tramitando y vamos a ver si tenemos suerte, yo en los milagros no creo, pero bueno, hay que esperar, esto no se resuelve de la mañana a la noche, tenemos una promesa para el mes de diciembre de un asumo muy importante para hacer la extensión de la red eléctrica, sin la red eléctrica es difícil construir, solamente mover una máquina, la que fabrica el cemento y todo eso, no se hace a pala más los pastones como se hacían antes, entonces se les dificulta para poder construir, hay un sobrante, son muy ahorrativos en la forma de construir, hay un sobrante y ayer me pidieron autorización para comprar un cable con ese sobrante, el problema no es comprar el cable, el problema es que Dersa autoriza porque son conexiones muy precarias, y si de ya para que no tener vivienda, tener la desgracia de morir electrocutado, ya el tema se complica, así que estoy esperando acá para poder conversar con ellos, en un lugar que como ustedes ven es al aire libre, cómodo, lo que no quiero es entorpecer la tarea del resto de los vecinos de Roca que están pagando impuestos y del resto del personal que está trabajando. Estoy acá para atenderlos porque son importantes, y acá estamos más cómodos que allá, por eso te pido que vayas a avisarles que los estoy esperando. Claro que no lo dejan entrar allá para irlo a buscar. ¿Quién no lo dejan entrar allá? No lo dejan entrar, no lo dejan entrar, González. ¿Quién quiere venir? Porque no entramos acá arriba, no entramos acá arriba. Es que nosotros, González. ¿Quién quiere acompañarme para ir a buscar al resto? ¿Quién quiere acompañarme para ir a buscar al resto?